Lucina Chonchi y Zoe Corbata Remotos bandoneones Despliegan en la noche sus cámaros de luna Y un coro de fantasmas que gritan en las sombras Preguntan y preguntan Preguntan por qué son, preguntan por qué canto Por qué no la maldito, por qué a ti se canto tanto Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris Que en el calvario de mis días duerme tibia luz Que bendigo esta negra luz Que esta fiega ausente y santa a mis labios Desefue la mente Las sombras implacables jugando con mi angustia Mi angustia ni pregunta Preguntan por qué canto Pero todavía, por qué hemos soñado Si alguna vez no envían mía Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris Que en el calvario de mis días duerme tibia luz Que bendigo esta negra luz Que esta fiega ausente y sangre a mis labios Desefue la mente Desefue la mente Pero todavía es importante Y yo conozco Para que nos acompañe Y yo conozco Y yo conozco Gracias.